La Asamblea Nacional eligió este 9 de enero a la Junta Directiva de la 35ª Legislatura. Si así lo hicieran, la patria les preme, si no, ella les haga responsables. Quedan todos en posesión de sus cargos y pasamos a la firma del acta correspondiente. De esa manera quedaron en posesión de sus cargos el diputado Gustavo Eduardo Porras Cortés como presidente, Maritza del Socorro Espinales como primera vicepresidenta, Gladys de Los Ángeles Baez como segunda vicepresidenta, María Oide Osuna Ruiz como tercera vicepresidenta, Lore Raquel Dixon como primera secretaria, Carlos Wilfredo Navarro como segundo secretario y Alejandro Mejía Ferretti como tercer secretario. En fe de lo anterior y leída la presente acta de toma de posición, se encuentran conformes, se aprueba y se firma por los miembros de la Junta Directiva de Edad en presencia del presidente y ante la secretaria de la Junta Directiva de Edad que autoriza y da fe de la presentación de la respectiva cédula de identidad ciudadana y firma la Junta Directiva de Edad y la nueva Junta Directiva para el periodo 2019-2021. El doctor Gustavo Porras fue reelecto como presidente de la Asamblea Nacional por 81 votos de los diputados del Congreso Nicaragüense. El compañero Porras fue propuesto en base a los importantes logros alcanzados durante su diligencia en la legislatura anterior. El Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Conimipime, en conjunto con la Asociación de Comerciantes de Nicaragua, COMEMA y representantes de mercados municipales de los departamentos del país, hicieron el lanzamiento del Festival de Descuentos Escolares de cara al inicio del año escolar 2019. Hoy nos disponemos a hacer el lanzamiento oficial del Festival de Descuentos Escolares. Ahí tienen el logotipo que nosotros utilizamos, más otro logotipo que utilizamos para el video que estamos pasando en los medios de comunicación y agradecemos el apoyo de los medios de comunicación que nos están pasando. Era el pop de esta campaña del Festival de Descuentos Escolares. ¿Y por qué Festivales de Descuentos Escolares? Esta temporada requiere apoyar a las familias nicaragüenses, esto va dirigido a las familias. Todos nosotros que tenemos hijos, nietos, etc., vamos ahorita a comprar esos uniformes que todos los niños desean para iniciar sus clases. En tiendas, librerías y mercados en Nicaragua, los padres de familia podrán acceder a descuentos en toda una variedad de artículos escolares en este festival que se efectuará del 9 de enero al 10 de febrero. Los alcaldes, alcaldesas, andinistas y equipos de trabajo se reunieron este miércoles para presentar parte del trabajo que estarán desarrollando durante todo el año 2019. En esta reunión estamos actualizando ya el plan de trabajo para el año 2019. Queremos que los más de 8 mil millones de Córdoba de transferencias municipales que van a ser invertidos este año en los proyectos municipales, pues contribuyan en primer lugar a fortalecer la economía emprendedora, la economía creativa y la economía victoriosa que vamos a poder desarrollar como tema fundamental este año, como eje de trabajo fundamental. Sabemos que desde hace varios años venimos consolidando el trabajo con los pequeños, los medianos emprendimientos, pues este año el énfasis fundamental va a ser ese, vamos a continuar trabajando y desde las alcaldías se van a desarrollar una serie de actividades que están previstas y que van a ser insertadas hoy en el plan de trabajo. Hay una serie de obras en conjunto que venimos realizando con los otros municipios y León, primera capital de la Revolución, tiene el Parque Gran Atractivo Familiar. Tenemos también en la segunda parte del Paseo de los Leones Centenario Rubén Darío y como estaba diciendo algunos de nuestros compañeros, queremos desarrollar un conjunto en Sutiaba. El conjunto de Sutiaba significa incorporar las ruinas de Veracruz con el museo que acabamos de recién inaugurar. Bueno, ya reiniciamos y ya estamos iniciando lo que es el plan inversionista del municipio de Matagalpa, así como lo estamos haciendo en todos los municipios del departamento de Matagalpa. En el caso particular de nuestro municipio, proyectamos 175 inversiones municipales, de manera que se puedan tener soluciones a grandes necesidades que van a permitir dar pasos en el desarrollo y en el progreso de nuestra ciudad. El plan de trabajo está enmarcado en la promoción del turismo, promoción de inversiones, construcción de parques, casas, caminos y creación de espacios deportivos y culturales. En saludo al 60 aniversario de la Revolución Cubana, la juventud sandinista 19 de julio, junto al embajador de Cuba en Nicaragua, Juan Carlos Hernández, y el profesor Orlando Pineda, realizaron un congreso en el que destacó la importancia que trajo consigo el proceso de alfabetización al país, siendo posible gracias al aporte solidario del hermano pueblo de Cuba. Y qué bonito celebrar también los 40 años de Revolución Cubana, pero junto a los 40, los 60 años de Revolución Cubana, junto a los 40 de la Revolución Sandinista, justamente con la educación. Decía nuestro héroe nacional José Martí que ser culto es la manera de ser libre, y yo creo que eso lo hemos aprendido en los inicios de nuestra revolución, no por gusto. La campaña de alfabetización, tanto en Cuba en su momento como en Nicaragua, fue de las primeras acciones que se llevan a cabo, como la manera de devolver la dignidad a nuestro pueblo. Hablábamos de que hay que salir fortalecidos de acá con algunos compromisos, y los compromisos es que en cualquier barrio, en cualquier caserío o valle que exista uno, dos o tres iletrados, nuestra juventud tiene que estar presta a luchar a favor de que no exista ninguno, de que no exista ninguno, sino que listo para enseñarle a leer. El método de enseñanza Yo Si Puedo ha sido en los últimos años la herramienta utilizada por los nicaragüenses para vencer el analfabetismo. Brecha que ha sido superada gracias a la voluntad del gobierno sandinista y que hoy sigue contando con el apoyo de miles de jóvenes que han compartido el pan del saber en sus comunidades.